¿Qué es el Centro de Contacto? Las provincias pioneras que abrazó esta oportunidad de... Claro, tiene una importancia casi similar a la que tienen todas las fábricas automotrices juntas. Es así, tal cual, tal cual, es así. Y los 20.000 colaboradores que tenemos en Córdoba, que son ya desde hace tiempo que venimos trabajando en esto, desarrollando el sector. De hecho, hace unos años atrás, en el año 2012, se formó la Cámara Argentina de los Centros de Contacto, que fue una suerte de continuación de la Cámara de Empresas de Servicios que nosotros en Córdoba habíamos formado allá por el año 2006. Ahora, indudablemente, todos ustedes que tienen estos centros de contacto necesitan, como venden servicios, necesitan que haya quien compre los servicios. Y con esta actividad que va en merma, es decir, la preocupación debe ser tan grande como la de los otros sectores. Tal cual. Creo que son desafíos múltiples que en general las empresas tienen y particularmente los centros de contacto no somos ajenos a eso. En primer lugar, las variables macroeconómicas que recién José estuvo mencionando. Pero además de eso, hay un tema muy importante que es la evolución tecnológica, que es la transformación digital, que es la cuarta revolución industrial en la cual nosotros estamos. Claro, que desde que constituyeron el centro, de ahí en adelante los cambios, y vos que estás directamente vinculado a la computación, que es otro de tus aspectos y otro de tus actividades, te das cuenta de que esto evoluciona mes a mes. Totalmente. Por eso se habla de los cambios exponenciales. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos viendo cómo las tecnologías empiezan a influenciar en la vida de las personas. Las empresas creo que tenemos la responsabilidad primordial de incorporar nuevas tecnologías, tecnologías exponenciales, como se llama, pero con las tecnologías exponenciales no está solamente la solución. Así como escalamos a tecnologías exponenciales, tenemos que escalar a organizaciones exponenciales. Y las organizaciones exponenciales, además de las tecnologías exponenciales que incorporemos, deben estar basadas también en metodologías de innovación sostenible. Por eso hoy las organizaciones exponenciales son aquellas que incorporan tecnología exponencial, pero aquellas que también tienen una metodología de innovación. Claro. Y la innovación, el conocimiento, esa es la verdadera revolución en el mundo entero. Es así. Nosotros estamos prácticamente, ¿qué es ni furgón de cola? Lo venimos corriendo al furgón de cola de atrás hace rato, ¿no? Sí. Hay una realidad. En un informe del Foro Económico Mundial, la Argentina se ubica en términos de tecnología, de adopción de tecnología, dentro de los primeros países. Pero el tema está en cómo el contexto condiciona a la superación de las organizaciones que permiten la incorporación de las nuevas tecnologías. Entonces, a partir de allí es que esta industria basada en el conocimiento, como se dice hoy, la pregunta es ¿conocimiento para qué? Y es el conocimiento que nos permite hacer cosas diferentes, y es allí donde está la innovación. Esto es llevar nuevas ideas que agreguen valor para que luego la experiencia que tengamos, las empresas de servicio con nuestros clientes, sean experiencias memorables, experiencias superadoras, para que de esa forma nosotros podamos entrar en la era que estamos hoy, que es la era de la colaboración. Por eso, es el conocimiento para innovar, innovar para tener una mejor experiencia y una mejor experiencia para poder tener un ambiente colaborativo. Seguro. Y en el día a día, muchas veces, cuando escuchan un mensaje como el tuyo, dicen, ¿pero este tipo de qué está hablando? Si yo no tengo para comer. Lo que pasa es que se puede comer con el conocimiento, con lo que está dentro de nuestro cerebro, traducido precisamente hacia la evolución que se dirige hacia donde va el mundo. Porque hay muchísimas empresas pequeñitas que, sin embargo, tienen éxito en el mundo y salen desde Argentina y salen desde Córdoba. Es así. Hay un montón de ejemplos en este sentido. Alvin Toffler, el futurologo que falleció hace unos años atrás. La tercera ola. La tercera ola, ¿te acordás? Allá en el año 1980. Dijo, tiempo antes de partir, dijo que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender y reaprender en función del nuevo siglo. Pero yo creo que hoy, esta industria del conocimiento... ¿Qué cambio? ¿Es un cambio cultural? Bueno, totalmente. Y ese cambio cultural tiene que ver que yo creo que todas las empresas, las personas en general, creo que en esta revolución industrial, en este cambio del cambio, como se dice, que es un cambio de época, no es una época de cambios, es un cambio de época, lo que tenemos que revisar es algunos hábitos, revisar los modelos mentales con esto de empezar a identificar qué cosas hoy ya nos sirven. Porque los frutos que nosotros estamos cosechando hoy son de siembra que hicimos ayer. Y la pregunta que nos tenemos a hacer es ¿qué estamos nosotros cosechando hoy que vamos a querer sembrar? Perdón, ¿qué estamos sembrando hoy que vamos a querer cosechar? ¿Me sabéis? Entonces digo, en este sentido, creo que es muy importante empezar a revisar las cosas que nos trajeron hasta acá, y muchas veces las cosas que nos trajeron hasta acá no son las cosas que nos van a llevar a un futuro que todos queremos. Claro, mira, y parafraseando lo que vos decías, si hubo un sector precisamente que está al tope de la tecnología, en ciencia, en aplicación, en producción de elementos, es el campo, y por eso el campo está teniendo los resultados que tiene. Se olvidaron del arado, del tractor que rascaba la tierra, se olvidaron de la siembra tradicional, se olvidaron de la misma semilla, se ha invertido y se ha comprado las semillas de la última tecnología, se sigue trabajando en eso. Y no solo eso, en todos los alimentos balanceados, en todo lo demás, tenemos numerosas experiencias que están rodeando Córdoba, de gente, es decir, en la producción de pollos, por ejemplo, que eso se ha logrado como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías y se sigue innovando. Totalmente, y por eso fíjate que yo creo que el campo y muchas industrias de Córdoba, nosotros tenemos en Córdoba la fábrica de helado, una de las fábricas de helado más grandes del mundo. Claro, grido. Totalmente, ¿no es cierto? Entonces digo, y ahí hay muchos ejemplos. Están exportando, sí, exportan a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a toda la... Por eso hay ejemplos de empresarios que están apostando por la incorporación de tecnología y de hecho, fíjate, hay un artículo que se llama ¿Por qué el software está comiendo el mundo? Se llama, ¿no? Traducido. Eso por un lado, pero por otro lado, fíjate cómo hay empresas que a partir de la incorporación de nuevas tecnologías revisan su propósito. Por ponerte un ejemplo, Mastercard, una empresa de tecnología. Avianca, somos una compañía digital que administra aviones. Tesla, cuando sacó el último modelo, dijo, no somos un auto, somos un software conectado al Internet de las cosas con software especializado para el conductor. Es decir, en este sentido yo digo... La serenísima, ya no produce más leche, se está diversificando hacia otros lados. Claro, por eso digo, hoy, en esta época de cambios exponenciales, la pregunta es, ¿cuál es el aporte que los empresarios podemos hacer? Y yo creo que si nos detenemos en las variables macroeconómicas solamente y caemos, digamos, en este laberinto, porque realmente sostener empresas, hacer sostenibles nuestras empresas, que es la gran clave, que sean competitivas, nosotros creo que tenemos que trabajar en este tema de la triple hélice, como se dice, ¿no? En el triángulo de Sábato. Trabajar las empresas, el gobierno, los trabajadores, la academia. Digo, hoy tenemos que tener un conjunto. Así como creo yo que para transitar esta época que nos está tocando de la Argentina hace falta un gran acuerdo y hace falta transitar este periodo de transición, digamos, tratando de ordenar todas las variables, yo creo que también las empresas debemos estar integradas a ese gran acuerdo y poder hacer nuestros aportes con la mayor responsabilidad posible, sosteniendo la competitividad de las empresas, que yo creo que hoy es la clave. Efectivamente es la clave y yo creo que no hay otro camino, ¿sabes por qué? Porque la Argentina llegó ya a decir, está, el precipicio es este, está así ya. Sí. Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Y hay un dato adicional, Gustavo. A mí me toca trabajar, en la empresa somos alrededor de 1500 personas, y me toca trabajar con jóvenes. Creo que el mensaje que le tenemos que dar a nuestros jóvenes tiene que ser un mensaje de cultura del trabajo, del esfuerzo, de la educación, que va a ser eso lo que a nosotros nos va a hacer trascender como país. Efectivamente, Marcelo. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba del Mundo. Muchas gracias.